Alerta, habla el enemigo número uno de Vladimir Putin. Exclusiva mis amigos, el inversor británico estadounidense Bill Browder recomendó arremeter al talón de Aquiles de Putin para acabar con la agresión en Ucrania. Nada más ni nada menos que el dinero es la clave para que Rusia pierda la incursión en Ucrania, asegura el inversor británico estadounidense, quien durante años considerado el enemigo número uno de Vladimir Putin, y por eso apuesta por cortarle el talón de Aquiles de Putin, que es el dinero, y confiscar miles de millones de dólares rusos para destinarlos al ejército ucraniano. Como todos sabemos, él ha robado todo este dinero, ha masacrado a toda esta gente para apoderarse del dinero y lo tiene en Occidente, y ese es su enorme talón de Aquiles. Él y toda la gente que le rodea tienen su dinero en Occidente y debemos seguir pisando ese talón de Aquiles, tanto como podamos, dijo el fundador y director ejecutivo de Hermitaje Capital Management en entrevista con EFE. Browder, con muy buenos contactos con las altas esferas políticas en Occidente, recomienda además que se confisquen los 350 mil millones de dólares del banco central ruso que se congelaron al inicio de la guerra y se destinen a la defensa y reconstrucción de Ucrania. Como si se tratase de la famosa frase sigue el rastro del dinero que supuestamente le susurraba garganta, profunda al periodista estadounidense del Washington Post Bob Woodward para poder descifrar el escándalo de Watergate. Browder tiene claro que la forma de derrotar al presidente es localizar, congelar y confiscar el dinero que Putin y los oligarcas rusos robaron. Y no es poco. El que fuera mayor inversor extranjero en Rusia hasta 2005, cuando se le negó la entrada al país por exponer la corrupción en las empresas estatales rusas, cifra en más de un billón de dólares lo que Putin y un millar de personas han robado de las arcas públicas rusas. El impulsor en todo el mundo de la ley Magnitsky, que se ha promulgado en 35 países y que permite sancionar a personas o organizaciones en todo el mundo que violen los derechos humanos o cometan importantes actos de corrupción, lleva 13 años combatiendo contra el Kremlin. Y llegando al final de esta noticia, solo me resta leer tus comentarios. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.